Sí, ya lo sé, ya sé que llevamos un tiempo saliendo y que hay cosas de mí que no entiendes Pero de verdad que es difícil explicártelo Mira, ya que estamos aquí, será mejor que lo veas por ti misma No A mí me mola Pokémon, me mola Digimon Lo flipo con Naruto y hasta sueño con Dragon Ball Voy en mi tarde y soy Juvian, super fan del Doctor Surco el espacio, Waltrek y yo, beat me up, Scott Y cambio Magic, juego al Final Fantasy, a los Sims Cova, Bunga, violas, Ninja Turtles en mi Fenixin Transform and Roll Out, lo transformes, voy a Cybertron Y soy amigo de Apo, un buen chico, un tipo con un dragón Prefieres tus fricadas a mí Me comparas con Chulí, con Lara, Kofi, Princess Peach Insistes con que veamos dos Con mucho músculo que tenga Yo prefiero a Cristian para el amor Si no, Cristian Oh, no, George, RR, Martin, pero Game of Thrones es guay Busco droides donde sé que no los hay, ni veo hentai Ay, ¿por qué me das en pay? Juro por Kami-sama, High School of the Dead no es hentai He ido a Mordor caminando con Frodo y con Sam Comiendo pan de lepas y con Gollum siempre por detrás What the fuck? ¿Te digo la verdad? Prefiero el viaje temporal cruceando en un Belorean Ya sé que no me entiendes cuando hablo de Friends Si digo Blitz, me has engajado, Kenzie, Tales from the Crypt Mi Louis Tintin, Assassin's Creed, mi Hero 6 Compréndeme, yo soy así, me hace feliz Soy todo un geek, porque cuando eres friki te lo pasas bien Porque a mí una Potter's Head me pone a fien Quiero hacer cosplay contigo, vamos de Kiss Man Tu tormenta y yo lo veas, no tú Emma Frost y yo Xavier Me has enganchado a Rogaflash Aquella cita de Xbox Comic no estuvo tan mal No, estoy bien Te quiero en Klingon, suena genial Tórjate bien y esta noche seré leyes Y tú serás, ya va a dejar Creo que has encendido mi sable láser Ser friki no está tan mal